Hola a todos, qué gusto saludarlos en este subcanal. Muchas gracias por ver este video y sean bienvenidos a una emisión más de CNR. Bueno, becarios y beneficiarios de los programas del bienestar. El día de hoy les traemos una excelente noticia donde en la mañanera los titulares y secretarios de los programas de las becas para el bienestar confirman los adelantos debido a la veda electoral. Quédate a ver el video. Muy buenos días a todas, a todos, compañeras y compañeros secretarios, subsecretaria, con su permiso señor presidente, vamos a informar el avance de entrega del programa Sembrando Vida, este programa prioritario que se encuentra operando en 20 entidades de nuestro país para generar bienestar en comunidades de altas y muy alta marginación y de zonas degradadas, al mismo tiempo que permite regenerar el medio ambiente. Sembrando Vida es un programa que asegura un ingreso permanente, empleo permanente a quienes trabajan la tierra, quienes trabajan su parcela en sus comunidades. Como les comentaba, estamos en 20 estados de nuestro país. El programa Sembrando Vida tiene un total de 420 mil, 23 mil sembradoras y sembradores que cultivan sus parcelas y que contribuye a evitar la migración al tiempo que promueve la organización comunitaria. Para cumplir a cabalidad con la norma electoral y por indicaciones del presidente, las sembradoras y los sembradores que forman parte de este programa prioritario recibirán anticipadamente en el mes de marzo los pagos correspondientes a febrero, marzo y abril. Este es un esfuerzo significativo porque representa una dispersión total de 6 mil 345 millones de pesos en beneficio de 423 mil sembradoras y sembradores. Es importante explicar que existen dos modalidades de pagos mediante la dispersión bancaria que se llevará a cabo a partir del 5 de marzo del 2021 y mediante mesa de atención de pago donde sembradoras y sembradores recibirán su pago de manera directa del 5 al 19 de marzo. Asimismo, es pertinente señalar que el pago correspondiente al mes de mayo se otorgará en el mes de junio una vez que haya concluido la jornada electoral. De esta manera, aseguramos que las sembradoras y los sembradores cuenten con el apoyo económico que otorga este programa prioritario y respetamos la normatividad electoral vigente. ¿Es cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente. Un abrazo fraterno a las y los agrónomos de México en hoy, nuestro día. Informar a la sociedad que logramos el mayor volumen de producción de alimentos, alcanzando poco más de 290 millones de toneladas. Esta es una cifra sin precedente y como bien señaló el presidente, no hubo compras de pánico ni desabasto. Siguiente, por favor. ¿Cómo se presenta el 2021? Nos da gusto señalar e informar que nuestros programas prioritarios tendrán un incremento del 34% más de recursos, lo que nos permitirá con estos 27 mil 826 millones de pesos incrementar el número de beneficiarios al pasar de 2.8 a 3 millones de beneficiarios. Permitirá entonces tener liquidez a todos los beneficiarios para la compra de insumos, fertilizantes, alimentos, etcétera. Continuaremos priorizando al sur sureste y también a las poblaciones más necesitadas. Siguiente, por favor. Nuestros programas, producción para el bienestar, es el programa con mayores recursos, 13 mil 500 millones, recibirá un incremento al 23 por ciento y tenemos como meta beneficiar a 2.3 millones de agricultores. Y lo muy importante de señalar es que el 90 por ciento de este recurso se dispersará, se entregará hasta el 31 de marzo de este primer trimestre. En el tema de bien pesca, también este se ve incrementado en un 8 por ciento para ejercer mil 452 millones de pesos. Nuestro número de beneficiarios del padrón es de 201 mil 714 pescadores y acuacultores y el 100 por ciento de este recurso se entregará antes del 31 de marzo. El siguiente tema es fertilizantes para el bienestar, tendrá también un incremento del 19 por ciento en su presupuesto para ejercer mil 912 millones de pesos y pretendemos beneficiar a 374 mil agricultores y ya hemos abierto 591 ventanillas en el estado de Guerrero. Como informó el señor presidente, este programa se amplía a tres estados, Puebla, Tlaxcala y Morelos y antes del 31 de marzo, estos estados quedarán cubiertos con este beneficio. Precios de garantía recibe un incremento del 48 por ciento de presupuesto para ejercer 10 mil 968 millones de pesos. Beneficiaremos a 168 mil 610 productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche fluida y tendremos ya un acopio de maíz del ciclo otoño-invierno 2020 de medio millón de toneladas. Siguiente. Finalmente, la canasta básica que participa Diconza y Liconza. Tenemos 23 millones de personas que han sido beneficiadas, personas de alta y muy alta marginación, en nuestros 24 mil 803 tiendas de Diconza. Este beneficio les da un beneficio económico de reducción de aproximadamente el 19 por ciento de los costos de estos productos de la canasta básica a un costo mucho menor que el que se adquiere en las tiendas comerciales. Liconza tiene un presupuesto de mil 240 millones de pesos y tendremos y continuaremos beneficiando a 5.8 millones de personas en nuestras 10 mil 412 lecherías en todo el territorio nacional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Nos vemos en una emisión más de CNR y te invito a ver mis otros videos. Hasta luego. ¡Gracias!